Es el broche de oro que corona estos 40 años a cumplirse de relaciones entre Vietnam y Argentina y no podía ser de otra manera porque Argentina fue el tercer país en reconocer a la República Socialista de Vietnam. El primero fue la Cuba de Fidel Castro, el segundo fue el Chile de Salvador Allende y la tercera fue la Argentina del peronismo en 1973 durante la presidencia del doctor Héctor J. Cámpora. Y en política y sobre todo en política internacional, nada es casualidad. Obedece a la profunda convicción que tenemos los argentinos y al profundo respeto por las luchas de independencia de los pueblos, de los regímenes coloniales. Hemos repasado todas y cada una de las actividades industriales, científicas, comerciales, en las cuales vamos a ser punto de apoyo para profundizar la relación no solamente económica, sino cultural y política entre ambos países. Biotecnología, agricultura de precisión, energía nuclear con fines pacíficos, energías renovables, fueron algunos de los temas que hemos abordado, pero realmente ha sido una agenda muy amplia que establece una gran complementariedad entre ambos países. industria alimentaria, valor agregada a la cadena de productos primarios, ha sido también un tema muy importante y que hace a la seguridad alimentaria elemento clave del siglo XXI. También, y quiero agradecerle especialmente al presidente, el reconocimiento que ha hecho al equipo argentino de antropología forense, líder en el mundo en materia de identificación de víctimas de la guerra por ADN, equipo que está colaborando aquí, en Vietnam, precisamente para la identificación, producto de las secuelas de la guerra que sufrió este pueblo. Y yo le comentaba al presidente que también en esto nos identificamos, porque este equipo de antropología forense no solamente trabaja aquí en Vietnam, también sigue trabajando en nuestro país, identificando a las víctimas detenidas, desaparecidas, durante la última dictadura militar. En materia de asuntos internacionales, ambos coincidimos en la necesidad de reglas claras e igualitarias para todos los países que integran la OMC y también la Organización de Naciones Unidas. No queremos que las posiciones de privilegio, producto de ocupar lugares en forma permanente, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o la posición de los países desarrollados en la Organización Mundial de Comercio, se utilicen en detrimento de las economías emergentes, que somos las que en la última década hemos precisamente sostenido el nivel de actividad económica global.